Entrevista con Luis Alberto Lima. Licenciado Lima, ¿cuál es su versión sobre los hechos acontecidos hoy en la cárcel de Pavón? Lo que puedo decir es que esto no es un motín normal de un pleito de poder en un penal, como lo están diciendo algunos medios de comunicación y como será la hipótesis del gobierno actual. Esto es un crimen de Estado porque nosotros teníamos dos líneas de trabajo específicas que estábamos desarrollando, que era la reapertura del caso Gerardi, con un testigo protegido que está en Estados Unidos. Y el otro tema que se nos informó desde fuentes del mismo Ejecutivo que se estaba gestando un plan para eliminar a Bayron, para poder así llevar a cabo lo que se llama una reforma del sistema penitenciario. Si usted tenía conocimiento de un posible atentado en contra de su hermano, ¿por qué no se comuniquió con las autoridades o lo hizo? Sí, se hizo. Es más, a él se nos informó de esto hace más o menos 10 días. Después yo me comuniqué con personas del FBI que están trabajando informes sobre los sistemas carcelarios en los tres países donde entrará el plan de prosperidad. Entonces también se los manifesté. Segundo, compramos un chaleco blindado para él y en las fotografías donde él está muerto, él está con el chaleco y los disparos son en la cabeza. O sea que esto fue un tema más planificado que una simple riña entre grupos criminales en general. Usted hace una acusación bastante seria cuando señala que posiblemente sea un crimen de Estado. ¿Cómo fundamenta esa acusación? Bueno, tengo dos, de dos a tres testigos que estuvieron en esa reunión en la cual hay ciertas entidades del gobierno y entes ajenos al Estado de Guatemala que estaban planificando esta reforma penitenciaria y a su vez la ejecución de mi hermano. Esa es una de las primeras hipótesis y información que tengo concreta. Segundo, el testigo se encuentra en Estados Unidos. Ya hay un testimonio que fue recabado por agentes del FBI. Entonces ahí no hay pierde. Esto no son, no son decires, no son, yo me lo estoy inventando. Hay pruebas contundentes y testigos que tienen que ser llevados a los tribunales para que rindan sus declaraciones.